¡Superhéroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el supermes de Inspector Geek. Rocketeer Durante mucho tiempo me dio la impresión de que soñé el ver esta película, y esa impresión la tengo porque por más que buscaba gente que la hubiera visto, parecía no encontrar personas que la conocieran en lo más mínimo. Cosa que en verdad no entiendo en absoluto, para mí Rocketeer era una de mis películas favoritas cuando era niño, y la veía muchísimo. Creo que llegó un momento en el cual la rentaba cada semana para volverla a ver. A ese punto me gustaba esta película. Y si están algo impresionados de que hable de esta película en el mes del superhéroe, creo que debo admitir que yo también lo estoy, ya que apenas hace como 5 años descubrí que Rocketeer era un superhéroe. Yo solamente pensaba que era una película, una muy buena película que en su tiempo me fascinaba. Jamás imaginé que se trataría de un superhéroe el cual tiene una lista de cómics en su historia. Supongo que mucho de su gran calidad es debido a que la película es producida por Disney, y tiene un toque muy parecido a las películas de Indiana Jones. Para quienes no lo sepan, Rocketeer es una película hecha en 1991 basada en el cómic de Dave Stevens, donde un joven acrobático descubre un misterioso cohete que le permite volar por los cielos. La premisa es que en Hollywood de los años 30, un arma secreta prototipo desarrollada por un inventor, ha sido robada por la mafia de Los Ángeles, que intentando escapar del FBI que busca recuperar el artefacto, lo esconde en un aeródromo. Esta arma se trata de un propulsor individual que convierte a quien lo utiliza en un auténtico hombre cohete. Un actor llamado Neville Sinclair intenta obtener el artefacto para el gobierno de la Alemania nazi, pero a su vez la mafia también colabora con el actor sin saber que es un traidor. Los nazis están muy interesados en el aparato. Afortunadamente llegará a las manos de Cliff Seckhardt, un piloto acrobático con muy poca fortuna, a quien todos intentarán atrapar. Pero con la ayuda de una bella chica, Jenny, las cosas tomarán un destino distinto a los que todos desean con el codiciado invento. Lo que para mí más luce de esta película en particular es su ambientación. Tiene toda la ambientación de un cómic sin duda alguna. Una cosa que la gente que no lee cómics habitualmente no ubica, es lo disfrutable que es leer algo que se encuentre atrapado en una época del tiempo en particular, pero con toques de ficción. Es como leer algún cómic del Capitán América, donde el ambiente nazi inventado con el que ambientan los escenarios te transfiere una época del tiempo totalmente imaginaria que combina muy bien la ficción con la realidad. Y a pesar de que esto era un detalle involuntario en su tiempo, como lo fueron los cómics del Santo por ejemplo, actualmente es un detalle muy usado en cómics para darles un toque en particular, como muchas historias de Alex Ross. Pues Rocketeer tiene mucho de eso, es una película atrapada en una época antigua en la cual hay un superhéroe, lo cual le da un encanto único a la película. A lo que voy es que ningún personaje se siente viejo o fuera de lugar, sino que al contrario, los personajes se sienten ambientados a propósito en la película. Y todo tiene coherencia en la historia. El disfraz de Rocketeer está idéntico a los cómics, y hace sentir que estás viendo a los cómics cobrar vida en la pantalla. La manera de volar de Rocketeer se me hacía impresionante para su tiempo, y actualmente se me sigue haciendo. Es un concepto que funciona muy bien en un cómic, y funciona igual de bien en una película. Sin duda alguna es una de las películas que les recomiendo muchísimo ver. Yo incluso sin saber que era una película basada en un héroe de cómics, la disfrutaba muchísimo cuando niño. Y era de mis grandes favoritas, y al verla hoy en día es fácil ver el porqué. Es una película de aventuras y de ficción disfrutable de principio a fin, en el cual, en verdad, recomiendo a cualquier persona que guste de este estilo de entretenimiento, o de la creatividad y el mundo de fantasías que al verlo con personas reales, solo el cine puede transmitir. Gracias. 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 Gracias.